Chicos, son las 6 de la mañana, estamos esperando nuestro taxi porque hoy nos vamos tantito de Bali, solo dos días, vamos a una isla que se llama Nusa Penida, que es una isla pequeña a 12 kilómetros de la costa sureste de Bali, y para eso debemos ir primero al puerto de Zanur, porque supuestamente de allá salen unos barcos que nos van a llevar a la isla, pero no sabemos mucho y solo vamos a ir para allá. Sí, no hay muchísima información en internet y al parecer no somos las únicas personas que tenemos este problema, así es que vamos a empezar nuestro día tomando el riesgo de llegar allá muy temprano y ver si encontramos una forma de llegar a Nusa Penida. Y ya llegó el taxi. Ya llegamos a Zanur y vamos a ir a las oficinas de Mola Mola Express, porque leímos que ellos tienen los barcos más baratos, entonces vamos a ver si todavía tienen cupo o si de plano existen, porque luego no sabes si es verdad lo que lees en internet, pero vamos a ver. Ya nos habíamos dado por vencidos de que no encontraríamos un ticket a las 7.30 porque todo estaba lleno, pero estábamos aquí esperando para el de las 9 y pusimos nuestra cara de uuuh, así que nos regalaron un espacio a las 7.30, que eso fue hace 10 minutos, pero ya estamos listos para partir. Hemos pagado 400 mil ida y vuelta, es un poquito más de lo que esperábamos, pero aún así es un buen precio. Miren, este es nuestro barco y así es como debemos subir un montón de gente y pues a través del agua. Ya lo logramos, finalmente estamos en el bote. Estamos haciendo una llamada con México. ¡Saluden! Saluden para que salgan en los videos. Como ya dijo Mónica, el pasaje sí es un poquito caro, sobre todo para estándares indonesianos y sobre todo para nuestro presupuesto de mochilero, pero por lo que vimos, la isla de Nusa Penida es preciosa, entonces creo que sí valdrá la pena. Y llegamos en 20 minutos, para eso pagamos tanto, porque este es un speedboat. Entonces, vámonos a Nusa Penida. Está súper clarita el agua. Bueno, ya llegamos y lo primero que íbamos a hacer era buscar una moto para explorar la isla durante estos dos días, pero pues bajando del bote ya nos estaban esperando. Aquí ya tenemos nuestra moto y nos costó 70 mil por día, entonces 140 para los dos. Está muy bien. Ya vámonos a nuestro hotel, dejar las cosas y después ya empieza la exploración. Ya llegamos a nuestro hotel o hostal o lo que sea, aquí atrás de nosotros. Ya dejamos nuestras cosas, estamos listos para ir a visitar la isla. Vamos primero a un templo muy especial. Ya hemos llegado al templo, se llama Pura Goa Jiriputri, así es. Y es especial, ¿por qué? Es especial porque está en una cueva y además tenemos que vestir esto, el cual rentamos por 5 mil rupias, allá abajo. Y ahora vamos a subir unas cuantas escaleras para poder llegar allá. Esta es la entrada a la cueva, solo Mónica va acá, ¿ver? Wow, esto sí está increíble. La entrada era muy pequeña, pero ya que estamos adentro es más fácil caminar. Órale, la cueva está súper. cerrada, pues es una cueva para aquellos claustrofóbicos, no sé cómo les vaya a ir allá adentro, pero son unos cuantos metros, no se preocupen, vale la pena, es muy impresionante ver todo lo que hacen allá adentro, parecían tipo bautismos, rezos, pero ha valido la pena la entrada. Por si vienen a visitar aquí un pequeño tip, para salir de la cueva se puede salir allá arriba, es la parte trasera, entonces no es necesario cruzar otra vez la cueva hasta el inicio, nomás para no molestar los rituales que hacen allá adentro, entonces por aquí va el camino otra vez a la calle. Con este atuendo otra vez me sentí como en Myanmar, si no han visto nuestros videos de Myanmar, les dejamos los links en la descripción. Ya hemos llegado a nuestra segunda parada, allá abajo está la playa Atú, miren nomás, y así es todo. Toda la isla de Nusa Penida, acantilados como estos, formaciones rocosas como esta, o a este lugar es increíble. Quién sabe si este lugar es conocido, pero nosotros lo encontramos, miren en dónde estamos. Allá abajo hay tortugas, peces y quizá mantarrayas, aunque no hemos visto. ¿Qué tal Kevin? Este lugar es lo máximo. Somos los únicos aquí y unos pescadores. Estar aquí, excelente. Llegar aquí, no tanto. Sobre todo a esta hora del día, donde el sol está pegando súper fuerte. Ahí donde estábamos de aquí abajo, al menos el viento nos refrescó un poco, pero aquí, ahora debemos subir, caminar en los rayos del sol a mediodía y llegar desde donde empezamos. ¡Oh! Tengo la boca seca. Mala idea no venir con agua, solo tengo unas gotitas más en mi botella. ¡Oh Dios mío! Ya casi llegamos a donde dejamos la moto. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Lo logramos! ¡Oh Dios mío! Sí, pero ahorita vamos a tener que ir a otros lugares, bajar otra vez, subir otra vez y así va a ser todo el día y mañana. Cuando nos dieron la motocicleta no nos dimos cuenta que el tanque estaba medio vacío. En realidad estaba completamente vacío y no chequé el nivel. Así que nosotros decidimos ir a pasear desde el principio, desde que llegamos. Y justo estábamos en medio de la nada cuando se nos acabó la gasolina. Pero, afortunadamente, hemos encontrado en el camino... ¡Gasolina! ¡Dame más gasolina! Y ahora sí... ¡Qué felicidad! Sí, nunca habíamos estado tan felices de tener gasolina. Esta señora nos está salvando la vida. El camino estuvo un poquito pesado y duró mucho, pero ya hemos llegado aquí, a nuestra tercera parada. Y otra vez teníamos que rentar esto. Aquí cuesta 10 mil en vez de 5 mil, pero pues... Es ni modo, porque el lugar sí vale la pena, ya lo he visto en fotos. Y bueno, ahora lo van a ver también. Aquí está la entrada. Ya lo saben chicas, no entrar si están en su periodo. Empezamos ahora a descender. Es la 1 con 26. A ver a qué hora llegamos y cuánto tiempo tardamos en subir. No será más fácil si me deslizo así. ¡Oh, dale! Este lugar se llama Las Escaleras del Terror. No es cierto, pero... Pero sí, eh. Pero... ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Me voy a quedar ciega con tanta belleza. Y esto lo teníamos que rentar porque ahí hay un templo. Exactamente. Este lugar se llama la Cascada de Hu Yang Gan. Y en primer lugar es una cascada. Estoy parada en la cascada, miren. Y también hay un templo y hay albercas naturales. Hay un paisaje increíble. Y aquí está el mar con sus olas bien fuertes. Creo que nos encanta este lugar. La verdad, sí. ¿Qué creen chicos? ¿Existen un paisaje increíble? Este lugar lo más hermoso que han visto en sus vidas. Para nosotros sí, eh. Ya, vamos a tomar un bien merecido baño. No existe mejor lugar donde bañarse. Allá está el mar a todo da. Y aquí mi moniquita. Bien a gusto. ¡Oh, bien frío! Esto parece como una alberca infinita, pero natural. Miren. Pues este lugar merece una recomendación enorme. De verdad, nos está gustando muchísimo. De empezar en la subida y en el calor que va a ser para regresar, no me quiero ir. Este lugar está padrísimo. ¿Está para la subida? No. No quiero. Pero estoy segura que no va a ser tan rápida como la bajada. Por cierto, se nos olvidó decirles cuánto tiempo nos hicimos, pero fue muy poquito y estoy segura que nos va a tomar más tiempo subir de regreso. Ahora son las 2.28, entonces prometo decirles cuánto tiempo nos hacemos para subirme. Sí, a subir las escaleras del terror. Ya casi llegamos. Ya pasamos la mitad. ¿Ya? Allá está la moniquita. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh, Dios mío! Mira, 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 mira! Mira, 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 mira. ¡Ya quiere llegar! ¡Así no se siente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Listo, lo logramos, sorpresivamente, nos tomó muy poco tiempo, menos de lo que esperábamos, son las 2.55, entonces hagan números, ya, vámonos porque ya, ya no puedo. Chicos, el día de ayer ya no nos despedimos de ustedes y tampoco visitamos el último lugar que queríamos visitar y mostrarles, el cual haremos hoy, pero déjenos contarles que al regresar al estacionamiento nos dimos cuenta que nuestra motocicleta ya no estaba. Exactamente, lo que había pasado es que alguien había agarrado nuestra moto equivocándose y había dejado su moto allá, coincidentemente su llave funcionó con nuestra moto, entonces lo agarró y se fue, y bueno, sabiendo que alguien se había equivocado, pues no queríamos darnos por vencido, entonces nos quedamos allá, esperamos 1, 2, 3 horas, y cuando ya estábamos a punto de darnos por vencido. Vimos a dos personas viniendo con la motocicleta, eso no era, digamos que lo más feo, porque tontamente nosotros dejamos algo de valor dentro de la motocicleta, pero no era solo eso, era el hecho de que el día de hoy, más tarde cuando nos vamos, pues tenemos que regresar la moto, y era perder esa cosa de valor, más pagar la motocicleta, pero las cosas pasan por algo, no nos dimos por vencidos, la motocicleta llegó, recuperamos nuestra pertenencia, y ya no pudimos visitar nada, lo cual haremos ahora mismo, y pues así. Sí, qué bueno, qué suerte, y ahora podemos seguir disfrutando de Nusa Penida, porque es un lugar que nos encanta, y recuperando la moto, pues hoy le vamos a echar ganas. Qué pecs con estos caminos, eh, nos hicimos una hora y media, para solo 20 kilómetros. No, 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 eso no puede ser. Es como ir en el tráfico de la Ciudad de México en hora pico, pero en las calles de Indonesia. Sí, y estamos todos empolvados, la cámara, todo, 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 pero ya hemos llegado. A comparación de los lugares que visitamos ayer, esto sí está muy, muy saturado de gente. No sé si es la hora, no sé si es el lugar, lo que vimos ayer fue único, creemos. Ahora vamos a ver qué tal aquí, si vale la pena todo el sacrificio del camino, y los rebotes, y los baches, y todo eso, y toda la gente, para ver lo que hay aquí. Este es el camino de Angels Billabong a Broken Beach, y sí, vamos a ir a Broken Beach ahorita, pero leímos en internet que si nos vamos a la derecha aquí, en vez de pasar por ese arco, podemos ver algo espectacular. Bueno pues, eso espectacular no está presente hoy, al parecer, se supone que normalmente allá abajo debe haber mantarrayas gigantes, porque aquí se llama Manta Bay. Pero, no vemos ninguno. La vista sí es espectacular, pero no vemos mantarrayas, desafortunadamente. Ahora sí, ya vamos a Broken Beach. Ya estamos en Broken Beach, y ese lugar es muy increíble, pero no tan increíble como lo que vimos ayer. Se llama Broken Beach, porque allá está la playa, y está rota, miren ese arco impresionante. Esta alberca natural se llama Angels Billabong, y cuántas ganas tenemos para meternos, se ve riquísimo. Miren, miren, miren los colores. Pero ya no tenemos tiempo, ya es bien tarde, ya son las 12 del día, nuestro ferry sale a las 4, y todavía debemos ir a ese lugar al que íbamos a llegar ayer, que es el lugar más importante de la isla. Entonces, ahora no nos vamos a meter. Será para la próxima. Adiós, alberca natural más increíble que hemos visto en nuestras vidas. La próxima vez nos metemos. Una visita expresa a este lugar, porque ya, ya nos vamos a apurar al último lugar, el más importante de la isla. Vámonos, ya. Después de un poquito menos de 10 kilómetros, en como 45 minutos, hemos llegado a Kelingkin Beach, lo cual significa dedo pequeño, pero que también es conocido como... El tiranosaurio rex. Por la forma que tiene. Ahorita vamos a ir allá abajo, pero miren desde aquí. Desde aquí se puede ver un poquito más la forma del tiranosaurio rex. Con mucha imaginación, lo van a ver. Y como siempre, lo difícil no es bajar, sino subir. Es escaleras del carro. Ya estamos caminando sobre la espalda del dinosaurio. Me siento como en Jurassic Park. Y todo eso hemos subido. Ya estamos a punto de llegar a la playa. ¡SUSCRÍBETE! Pues ya estamos a punto de llegar a la playa. ¡SUSCRÍBETE! 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 todo esto bajamos y solo venimos a eso a mojarnos un poquito porque ya es tarde ahora debemos subir todo eso e irnos pero ahora nos tenemos que despedir de ustedes Nusa Penida es de verdad uno de los lugares más impresionantes que hemos visto y no nos queremos ir aún pero debemos ya sale el ferry lamentablemente gracias por acompañarnos y ver estos videos hasta ahora no se pierdan los que siguen porque van a estar aún más impresionantes ahora nos vamos a nuestro siguiente destino si quieren saber cuál es no se pierdan el próximo video chido de Vaga Juntos Adiós Nusa Penida Nusa Penida Nusa Penida Nusa Penida Nusa Penida Nusa Penida